¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ah, bueno, llega nuestra media hora de cocina, para hablar de cocina, de noticias también, de que sea de gastronomía, todo lo que a nosotros nos encanta y de cosas ricas, por supuesto. Así que hoy empezamos con qué. Directamente nos vamos, ¿saben con qué? Tarta de ricota. Si tenemos la mejor ricota de Asunción, que es la de la pradera, ¿por qué no hacemos tarta de ricota que es riquísima? Una mazafrola, una tarta al estilo italiano, típico de Italia, tarta de ricota, así que nos vamos con eso. Y después vamos a hacer una comidita un poquito ya más light. Vamos a un roll, por supuesto, de pechugón, relleno y en colchón de hortaliza. Esa es la propuesta de hoy. No se pueden perder un rico bollito, una tarta de ricota imperdible. Les espero acá. Si tienen algo que hacer, vaya rápido. Yo me pongo mientras el delantal y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a preparar entonces este delicioso relleno para esta tarta de ricota. Comenzamos con una buenísima ricota, como pueden ver, una ricota cremosa, húmeda, suave, de exquisito sabor, por supuesto, de la pradera. Aquí vamos a integrar entonces con la ricota ya un poquito de manteca para darle un poco de tenor graso a este queso que muchos llaman queso ricota. Otros no reconocen como queso, pero que generalmente es bien magro. Ponemos entonces azúcar que debe ser azúcar impalpable. Este azúcar impalpable nosotros la encontramos de buenísima calidad en coparsa. Vamos a poner los saborizantes en forma de canela, ralladura, los ingredientes que elegimos para dar buen sabor. Siempre es importante poner ralladura de limón o jugo de limón para cortar un poco tanto sabor lácteo ahí. Y para que luego el relleno esté bien equilibrado y los sabores mejoren aún más. Y ahora sí vamos a integrar las yemas. Integramos las yemas. Hay personas que quieren poner todo el huevo. Nosotros vamos a una textura muy fina. Entonces apuntamos a las yemas, la sabor y textura. Vamos a poner también un poquitito de almidón. Eso va a ayudar a que luego tenga buen cuerpo esta tarta de ricota. Bien, bien italiana que estamos haciendo. Hay personas que ponen gelatina o mucha gelatina y sin poner huevos. Entonces nos hace falta ir al horno. Esta sí va al horno y es puro ricota. Puro buenos sabores. Compacta y muy, muy rica. Hay personas que quieren tener el relleno más suave. Entonces si ustedes desean, pueden licuar este relleno o mixar. Entonces la textura va a ser más lisa, más suave. Si queremos encontrar esta textura a la ricota, no hace falta como en nuestro caso, que verdaderamente queremos disfrutar esta ricota tan, tan rica. Ahora sí, fíjense, vamos con la leche. No le ponemos crema de leche para no aumentar el tenor graso. Mezclamos. Lo que dejamos para después, en el caso que usted quiera licuar o mixar, debe en este punto hacerlo. Luego se integran las frutas abrillantadas y las pasas de uva. Porque eso no debe ir, por supuesto, ni mixado ni licuado. Fíjense, ahí vamos con unas buenísimas frutas abrillantadas que nos provee copalsa. Si usted prefiere darle un sabor, un plus de sabor a esta tarta, puede sumergir las pasas de uva, tal vez en un vino marsala, en un rom. Luego desecha el líquido que no absorbió la uva y ahí integra al relleno. Si hacemos una tarta bien italiana, lo correcto sería ahí tal vez un marsala, ese vino siciliano tan especial, tan emblemático y tan sabroso. Ahí tenemos perfectamente listo el relleno. Para la masa, fíjense ustedes, ahí tenemos una tortera perfectamente blanqueada. Esa masa puede ser una de las tantas dulces que ya hemos dado en clase. Una masa quebrada, pate brisé, como llamamos. Recuerde que estas masas tienen el 50% de materia grasa. Una vez que usted ya blanqueó, quiere decir que hizo una precocción, carga el relleno, así como está viendo, para que luego vaya nuevamente al horno. ¿Por qué hacemos ese blanqueo? Porque a veces y últimamente encontramos muchas tartas que en la parte inferior queda como cruda, muy blanquecina, no quebradiza. Y eso es a veces por los rellenos con tanto líquido y cocción insuficiente. Por eso siempre aconsejamos hacer lo que llamamos en cocina un blanqueo. O sea, una precocción de la masa de la tarta sin el relleno. Aproximadamente 15-18 minutos, usted introduce al horno a 200 grados y la masa ya está casi toda lista. Horno a 180 grados por 20 minutos aproximadamente. Bueno, mientras la tarta de ricota se está cocinando, nosotros nos vamos directamente y rápido. Una sartén, por supuesto, de Tecnocentro. Aquí aceite de canola y aquí un salteado. Un salteado rápido de hortalizas. ¿Cómo va a ser eso? Cebolla. Fíjense, cebolla, pimientos verdes. Muchas hortalizas. Y aquí vamos, zanahorias. Zanahorias crudas, ralliadas. Esto va a ser un salteado nada más, porque también se va a cocinar luego en el horno. Así. Tomates. Tomates sin piel, sin semillas, todos cortados así. En cuadritos. Le voy a poner un poquitito de sal. Ahí. Salsa de ajo. De primicia. Y dejamos un ratito. Dentro de un tiempito, arde y choclo. De primicia, por supuesto. Entonces, este va a ser el colchón que va a dar sabor y humedad a los rolls de ajo. Así. Pero le quiero dar este saborcito primero. Ya está. Yo más de esto tampoco. Fíjense. Y aquí pongo arvejas, choclos. Un poquito de perejil. Un poquito de perejil. Acá voy a poner. Y este salteado ligero que acabo de hacer. Verduras de diferentes colores. Diferentes vitaminas, nutrientes. Así. Ahí estamos. Mezclamos. Esta va a ser ya la guarnición. De todo un poquito. Ahí. Ya tenemos entonces. Un poquito de pimienta. Por supuesto de pechugón. Ahí. Me encanta ese ruido que hace. A mí me encantan los ruidos. Cuando son de la cocina. Me suena la música. Y aquí. En esta asadera. Que no voy a lubricar. Porque aquí ya hay aceite. Aquí ya hay. Voy a poner esto. Que tiene un aroma. Ajo, cebolla. Y todas las hortalizas. Acá. Fíjense. Sobre este colchón. Yo voy a cocinar los ruidos. Que le van a aportar muchísimo sabor. Hay. Mucha humedad. Y ahora sí venimos. Con. Por supuesto. Pechugas. De pechugón. Miren. Qué maravilla. Ahí estamos. Un poquito. De sal. Ahí. Vamos a poner un poquito de mostaza. Por supuesto de primicia. Un poquito de pimienta. Un poquito. Un poquito. Un poquito de ajo. Si me gusta. Ahí. Estamos. Mostaza. Como dijimos. Un poquito. Un poquito. Opa. Me traicionó un poquito. Ahí. Estamos. Qué buen sabor. La mostaza. Con el pollito. Y ahora sí. Yo tengo acá. Algas. Te voy a poner. Porque las algas. Son un buen nutriente. Ahí. Jamoncito. Por supuesto. De. Pechugón. Ahí. Y acá. Un poquito. De queso rallado. Ricota. Ricota. Ricota de la pradera. Queso de la pradera. Los mejores. Aceitunas. Picadas. Ahora. Hago aquí. Así. Un rellenito. Si me falta. Preparo más. Le voy a poner un poquitito. De tomillo. Un poquitito. De nuez moscada. Yo no le voy a poner más sal. Nada de esas cosas. La aceituna tiene. Los quesos tienen. Y vamos. Así. Aquí. Vamos poniendo. Ahí estamos. Entonces. Voy. Presionando. Arrollando. Ahí. No quiero desperdiciar nada. Y vamos. Después sacamos. Y listo. Ahí vamos. Ahí estamos. Y ya tenemos. Listo. Por encima. Un poquitito de sal. Y de pimienta. Infaltable. Desde el más gordito. Estamos. Y ya estamos. Horno precalentado. 180. 18 minutos. 20 minutos. Y tenemos listo. Lista. Lista la comida. Comida. Tal vez. De la mañana. De la noche. Un poquitito. De pimienta. Aquí. Por encima. Aquí. Para no suciar nada. Ahí. Pimienta. Un poquitito de aceite. ¿Por qué? Porque es pechuga. Entonces necesita un poquito. La sal siempre. Sea el corte que sea. Pero si es pechuga. Un poquito de aceite. Horno prendido. Ahí. Un hilito. Un hilito. Nada más. No necesita más. Estamos. Tenemos. La proteína. La guarnición. Todo en uno. Horno prendido. Llevamos al horno. No. Para. La guarnición. Y bueno, que pronto nos pasó el tiempo, que pronto ya tenemos esta tarta de ricota al estilo completamente italiano, rico, verdaderamente con mucha ricota. La ricota, yo siempre digo, tenemos diferentes tipos de ricota, hay una ricota tipo alemana, un poquito más seca, más ácida, pero la ricota de la pradera es ese estilo italiano, cremoso, dulzón, bueno, una delicia. Especial para este tipo de tartas, especial para preparaciones dulces, para preparaciones saladas, para rellenar, a veces no queremos, porque un queso ya tiene otra estructura, ya está más estacionado, duro, con más materia grasa, una ricota tiene calcio, tiene proteínas, es más liviana, podemos inclusive comerla así, tal vez mezclada con una mermelada dietética, las personas que quieren cuidarse, hay miles de formas, pero esta tarta deben probar porque es riquísima, vale la pena, y no les cuento con una mermelada encima, tal vez un poquitito de alguna fruta un poco ácida, porque siempre, fíjense ustedes, por qué gusta tanto, por ejemplo, la frutilla con crema, porque está lo lácteo por un lado, la acidez por otro, porque nos gusta tanto el dulce de guayaba con queso, esa combinación, entonces a la tarta le podemos poner una salsa de guayaba, una salsa de frutilla, una salsa de frutos rojos, qué buena combinación va a ser, así que prueben porque vale la pena, y este pollito que es rápido, es fácil de hacer, metemos en el horno, nos olvidamos, tiene muchos nutrientes, y sí, y saca de apuro, saca de apuro, así que vale la pena, con la calidad por supuesto de pechugón, así que hagan estas cosas, son salidas sin complicaciones, sin apuros, sin estrés, como debe ser la vida, ya de por sí tenemos muchas presiones encima, entonces la cocina, la alimentación y la mesa familiar debe ser lo más placentera posible. Qué gusto da compartir con ustedes, qué lindo, yo les agradezco muchísimo el haberme elegido, y el estar en esta media hora, así todos juntos, y muchísimas gracias también, por supuesto a los que hacen posible este programa, muchas gracias a Pechugón, a La Pradera, a Primicia, a Copalsa, a Beta, también a Tecnocentro, a Salema, con todo lo mejor en los supermercados, a Mirta Sabatini, a su maravilloso staff, y sobre todo a ustedes, que nosotros verdaderamente nos vamos a ver todos los días, ¿verdad que sí? mañana a las 12 y 30 en punto, ahí estamos con la cocina de Salida. ¡Gracias! ¡Gracias!